Nos comisionan a una tapera que se encuentra al oeste de acá de la ciudad, a unos escasos mil metros de acá, de lo cual, bueno, hay personal policial en el lugar, entrevista a una persona de 39 años de edad, oriundo de acá de Generalesa, quien comenta una situación de que, bueno, hay, por causas que se tratan de establecer, por supuesto, su nombre, había tenido discusiones con su señora, de lo cual, bueno, había manifestado que se iba a quitar la vida, por lo que, bueno, se empezó una búsqueda y se había observado el vehículo en el lugar ese, y lo cual, bueno, el personal policial ingresa a esa tapera observando de que esta persona se había quitado la vida. Esto hizo de que nosotros tomamos, le dimos conocimiento a la Fiscalía de Turno, quien, bueno, dispuso de que personal criminalística de la ciudad de Río Cuarto se haga presente acá en el lugar, haciendo todas las pericias, trasladando al cuerpo, a la morgue judicial, que está ubicada en el hospital de la ciudad de Río Cuarto, de lo cual, bueno, ahí el médica forense iba a realizar la autopsia. Después de todo esto, el cuerpo, bueno, ya fue entregado a sus familiares, y lo que es el resultado en sí de la autopsia, nosotros en sí, sede policial, no tenemos información, porque eso lo maneja todo Fiscalía. Pero, bueno, todo aparentemente da de que ha sido la voluntad de la persona de quitarse la vida. Esta persona, bueno, es conocida de acá, de lo que es la ciudad, el señor de unos 67 años de edad, oriundo de acá, bueno, el cual ya hemos tomado conocimiento por otras situaciones, por otros medios, de lo cual ya quién sería esta persona, el señor Ramele, de apellido Ramele, Daniel Ramele. Él se lo expresaba, digamos, ¿no?, a viva voz, que él quería quitarse la vida. En sí, es todo, es tarea de investigación, por supuesto, más allá de todo esto, nosotros labramos actuaciones, y bueno, de lo cual ya en el transcurso de pasar el tiempo, se van a tomar todos los testimonios correspondientes, todas las actuaciones correspondientes, para, bueno, llegar a la verdad real de lo que ha sido en sí la decisión de esta persona. ¿Quién encuentra un amigo? En sí, un familiar, un familiar a nosotros nos da conocimiento, pero el personal policial dio con el cuerpo.